qué más trainers soy pedro espina anteriormente me habían visto en el vídeo de fotos cool que no pueden faltar para tus redes sociales si no lo has visto o quieres ver el vídeo de nuevo acá arriba aparecerá un enlace ahora sí sean todos ustedes bienvenidos y para todos los nuevos esto es un canal de calistenia y fitness sin más preámbulo comencemos bueno trainers continuando con la secuencia de pesas y calistenia hoy les voy a enseñar una rutina de bíceps donde vamos a hacer tres biseries combinando pesas y calistenia donde los ejercicios van a costar de cuatro series de 12 repeticiones por cada ejercicio que haremos que estamos esperando se fue primera biserie chin ups y bíceps con barra olímpica para hacer bien la chin ups lo primero que es saber es pasar el mentón por encima de la barra y al bajar estirar completamente para el segundo método para hacer bíceps con la con la barra olímpica lo que debe saber es extender completamente el bíceps y luego subir y así sucesivamente recuerden siempre una buena postura segunda biserie pull ups con curl de bíceps individual en la pull up también vamos a trabajar el bíceps pero en la parte brachial y recuerden con la misma técnica de la chin up en el curso de bíceps vamos a hacer la misma que la de la barra olímpica la barra olímpica bueno chicos nuestra tercera y última biserie va a ser australia chin ups a un solo brazo y olímpica 12 esto empecemos lo que voy a recordar acá siempre es la postura y brazos totalmente estirado vamos a hacer seis de cada brazo para hacer la olímpica 12 vamos a hacer cuatro de abajo hacia el medio cuatro de arriba hacia el medio y cuatro completas así que chicos estas son las tres 10 series que vamos a trabajar en bíceps bueno trainers gracias por mirar hasta el final del vídeo esta ha sido la última de las secuencias de pesas con calistenia no olvides suscribirte y darle like al vídeo puedes seguirme a mí como pedro con doble o y un bajo m7 y recuerda esto es m7 chau